Cuando tú naciste, yo apenas tenía seis años Qué gran alegría, pronto tendría un hermano Y llegaste tú a las nueve y diez Una mañana a fines de mayo Y tan grande fue aquella ilusión Que como pude, te tomé entre mis brazos Ya me había olvidado, yo quería un hermano Cuando fui creciendo, buscaba estar a tu lado Te sentía grande, aunque tenías diez años Y detrás de ti empecé a andar Por el camino que me ibas dejando Y hoy de mi niñez a mi juventud Tengo recuerdos que no se han borrado Que llevo conmigo, querido hermano El baños en lo bueno y en lo malo Siempre unido, siempre amado Sin pedirnos nada cambió El baños en lo dulce y en lo amado Aprendimos a escucharnos Sin entendernos y mirarnos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!